Si estás en este vídeo es porque te sobran un par de kilitos o porque quieres bajar un par de kilos que de esta forma he perdido yo 10 kilos de estar así a estar así en aproximadamente 2-3 meses y llevo viviendo fuera más de 2 años, así que si yo puedo, tú también puedes. Obviamente mi dieta es distinta a la tuya, a la de tu amigo y a la de tu amiga, cantidades son distintas. En este vídeo te voy a enseñar una especie de mini blog, el método que sigo yo, que básicamente es organización, es prepararte las comidas antes de hacerlas y esto me ha servido básicamente para poder trabajar, entrenar, estudiar y competir al mismo tiempo. Te enseño en este vídeo algunas de las comidas que yo hago, cómo me organizo. Primero decir que el primer fallo, el más típico y el que siempre pasa, me incluyo, es no intentarlo bien. No, es que empecé una dieta y lo dejé, o empecé a comer mejor y lo dejé. O sea, si no lo intentas y no lo haces al 100%, no digas que no funciona. Bueno, o sea, de nada te sirve que intentes comer mejor o comas mejor un día. Si al día siguiente ya caíste en la tentación, estás con el chocolate en la mano, estás con la hamburguesa, sales con la piba a comer por ahí, sea realista contigo mismo. Si quieres un cambio físico, haz todo lo que conlleva un cambio físico. Si lo haces al 100%, te digo que va a haber muy poco margen de fallo y al final te vas a motivar. Así que nada, nos vemos en mi mini vlog. Buenos días, ya fui a correr, ya le hicimos el cardio de la mañana. Estoy preparando ahora la comida, nos vamos a entrenar y vamos a darle caña. Estoy preparando aquí la comida, básicamente ya la pagué, verduras, fácil, pimiento, habichuelas y carne. La proteína, nuestra verdurita. Si quieres le pueden añadir más verduras, pero así me encanta como quedan, unas especias y listo. Y por aquí tengo cocinándose el arroz, que va a ser la fuente de hidratos. Mejor si es arroz integral. Ahora lo meteremos en unos tapas. Parecerá una tontería, pero preparar las comidas, o sea, es lo mejor que hay. Porque ya comes bien, sabes que comes bien, sabes que no te pasa y te olvidas al final. Así que háganlo. Siempre proteína, verdura y arroz conseguimos lo mismo, con menos tiempo, menos preparación. Serían cinco almuerzos, o sea, cinco días, que al final nos olvidamos de preparar. Que sí, es una mierda comer siempre lo mismo, bla 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 bla, pero al final cumplo, ¿vale? Y dentro de dos semanas estoy en el peso que quiero estar, dentro de un mes estoy en el peso que quiero estar. Todo esto que voy, que es necesario prepararte la comida, no. Pero en este caso, yo como lo he dicho alguna vez, vivo solo, me cocino yo, hago la comida yo. Deporte, a algunos les gustaba más el baloncesto, otros el básquet. Si no me organizo no tengo tiempo y al final, pues ¿qué haces? Pillas lo primero que tengas a mano y te lo mandas. Y al final todos tenemos tiempo, ¿vale? Si queremos, lo podemos hacer. Y ya has visto, o sea, tengo una semana preparada. Porque por la noche básicamente lo que suelo cenar es ensalada. Algún batido de proteínas entre medio del día. Y por la mañana suelen ser huevos siempre, o claras, o revueltos, o tortillas y un cachito de pan. Intento no variar mucho las comidas, tampoco para agobiarme, ¿sabes? Vamos a darle caña al gym y nos vemos ahora. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, la puta nevera! Vamos a ver... Por aquí tenemos puré de mi madre, ¿vale? Me lo puso en un tupper, lo bueno de ir a Tenerife también Después me corté un queso mozzarella, aquí light Que para proteínas y demás, si estás apurado, pues viene perfecto Lata de atún Vale, y ahora aquí, vamos aquí a sacar Vale, rápido Toma, verduras, la calenté un poco en el microondas Y listo Coño, que me quemo El aceite se echa aquí, ¿vale? O sea, se aprovecha todo Vale, nos quedaría algo así, ¿vale? El queso, el atún, ¿vale? O sea, parece que tiene una puta mierda de pinta Pero fuera de coño, le quie sal, aceite, vinagre Y está bueno, tío O sea, para escapar un día No te quedas súper lleno Al final estamos cortando los hidratos Por el tema... Por el tema de la dieta Pero fuera coña que está rico, ¿vale? Pruebenlo y me dicen Esto... plan para una cena está increíble Porque obviamente me quedo con hambre Pues le meto más verduras Y listo Nada, soy el Javi Del día siguiente, ¿vale? Ayer se me olvidó Grabar la... La... ¿Cómo se llama? El final del vídeo Y... y nada Eso Este vídeo, lo único Tiene menos edición Menos musiquitas Menos transiciones y demás La forma de editar me va a permitir Subir más vídeos Y a lo mejor a ustedes pues Les mola Y... y a mí al final yo no cobro nada por subir vídeos Todavía Para mí supone Incluso menos de la mitad De tiempo en editar Y nada Pues eso Espero que les haya molado el vídeo Dime si quieres más... Mini vlogs como este Más entrenos Más nutrición Pim pam Tú sabes Y nada, nos vemos en la próxima Fíjense Entrenen Córtense bien Los quiero